Sí, claro que sí. ¿O una mujer inocente? Una niña. Gracias, licenciada Leticia Sandoval. Antes de iniciar, informarles pues que el sorteo oficialmente inició a las 5 de la tarde con la intervención ya oficial de la licenciada Leticia Sandoval. En las oficinas centrales tuvimos la acumulación de los 9 centros que tuvimos, tuvimos en el valle, en el centro, en el centro de negocios, aquí, cada miércoles ciudadano, como ustedes bien lo saben, ahí se estuvo recopilando. Tuvimos varias urnas en la parte interior en presencia de la licenciada Leticia. Concentramos todo. Teníamos la urna, pero nos quedó muy chica, afortunadamente en esta ocasión. La respuesta de los manzanillenses, quiero agradecer, fue muy favorable. Quiero darles algunos datos muy relevantes y así muy generables antes de que se hagan las 6, porque debe ser puntual esto. Este es el segundo sorteo pues que GABDAN lleva a cabo. Informarles que fue una iniciativa de todos, de todos mis compañeros, que yo la llevé a cabo porque yo lo encabezo, pero este es un trabajo de todos, del área de los compañeros sindicalizados, de los compañeros de confianza, y de los de base, y no hay estatus laboral, no un estatus laboral para que esto se llevara a cabo. El año pasado tuvimos a bien, de enero a marzo, recabar o que 11.700 manzanillenses vinieran y nos tuvieran la confianza de hacer pagos anticipados, 11.745, el equivalente a más de 16.500.000 pesos. Este año, en este segundo sorteo, de enero a marzo, las mismas fechas, tuvimos la oportunidad que nos pagaran 12.805 usuarios, 12.805 familias manzanillenses y empresarios que nos volvieron a tener fe nuevamente y que equivalió a más de 20 millones de pesos. O sea, nuevamente agradecer al pueblo manzanillense la oportunidad que nos dan, la confianza que nos dan. Estamos trabajando para que la calidad y el servicio que ofrecemos sea lo idóneo para ustedes, porque es nuestro principal trabajo. Para eso nos pagan, para que ustedes tengan un servicio de calidad en el agua potable y de saneamiento de las mismas. Ahora sí, licenciada, pues sí, parece que son ya las seis. Vamos a dar inicio de hacer el micrófono a la parte oficial de este sorteo. Gracias, Sorella. Sí. Te le doy la lectura para que si yo se los paso, ya hagan un poco. Tiene tu mano de donde puedas, vamos a tratar de mezclarlo cuando haya nuestros molestos de medio. Con las dos manos. Te recuerdo que es el número 15. Sí. 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 Muy bien. Es el número de contrato 9005. Es un vecino de las brisas, efectivamente. El folio 9567. Igual sin efecto, el número de boleto 9698, contrato 68953 del fraccionamiento Cantamar en Santiago. Coleto 4893, es del Colombo. El número 4 es el boleto 3086, es un vecino de la colonia Hacienda Santa Carolina. ¿Qué número va a salir ahorita? Van del número 5, es el boleto número 9420, contrato 2891, vecino del Colombo. Vamos a cambiar de mano. A ver, es un niño, me voy a... Me voy a teléfono, me voy a... Te recuerdo que van 5 boletos, el 15 es el premiado. Ya agarró el primero, el niño. Es el boleto número 6, que es el número 5258, contrato 912033, vecino de la comunidad de Cualata, Beca, Arranza. Boleto número 7, es el boleto número 1641, contrato 96472, de la colonia Punta Grande. Boleto número 8, 4596, contrato, folio 8258, vecino de el centro. El boleto número 9, 6490, el número de folio 5003, vecino del centro de Manzanillo. Nos vamos acercando al ganador, este es el número 10, contrato 72549, folio 0632, vecino de la colonia Almendros, fraccionamiento Almendros 2. Vamos a entrar con esta pequeñita, ella va a traer la mano ganadora de este año. Si alguien quiere venir también a moverle, tiene... Le recuerdo que fueron más de 12.800 usuarios, gracias, en verdad, el organismo operador espera no fallarles en lo que resta del año. Vamos a agarrar el boleto número 11, que lo pasa la licenciada Leticia, y es el número 621, contrato 72060, vecino de la colonia Almendros, también. El 12, nos vamos acercando, 58182, 4650, de López de Legazpi, de Salagua. El 13, ya lo tiene la licenciada. El 13 es el boleto 5035, es un vecino de la playita del medio, en el centro de Manzanillo. El penúltimo, el penúltimo es el número... Es el número 3503, contrato 67028, un vecino de la colonia El Jabalí, en Santiago. Ese es el número 14, es el previo al ganador. Espero que el número 15, en verdad, caiga dentro de alguien que está aquí, pero ojalá que así sea. ¿Verdad? Aunque les recuerdo que la entrega del auto, oficialmente se hace el día 10, a las 6 de la tarde. El próximo viernes, a las 6 de la tarde, aquí mismo las instalaciones, con la presencia también, para darle fe y legalidad a la licenciada Leticia Sandoval. Miren.